Jerry Mua siente una gran lealtad hacia Kenya Oz, pues por el nuevo lanzamiento en colaboración con la ex de Naeem, Jerry Mua ha recibido críticas y malos comentarios, como si después de esto la va a dejar de seguir, pero a Jerry no le importa y deja claro que también está emocionada y que está todo bien con su amiga personal. ¡Suscríbete! ¿Sabes? O sea, mi lealtad siempre va a estar hacia ella y nunca, yo creo que nadie va a entender el nivel de aprecio y admiración que yo tengo hacia esa mujer tan chingona. Entonces, es la misma manera que yo aprecio a ella como, por ejemplo, como a Sol, ambas las admiro tanto y para mí son unas chingonas. Entonces, pues nada, o sea, me mandó un mensajito de que, hey, que voy a hablar, todo bien. Y todo bien, o sea, realmente todo bien, pero pues sí les quería comentar eso, chicas, porque pues por ahí como que, o sea, simplemente no quiero malentendidos, ¿saben? O sea, no, 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 no me gustan esos malentendidos, ¿saben? Y pues nada, o sea, real, yo estoy emocionada por ver el nuevo lanzamiento de la canción y achacada, claro, y la que se achaque. Entonces, pues nada, o sea, les quería comentar eso porque la gente como que, como que tiene un concepto así como de que yo me voy a enojar o yo me voy a molestar o que yo le voy a tirar y eso no va a pasar, o sea, eso no va a pasar. Y más allá de mi admiración hacia ella, pues hay una amistad bonita y que al final de cuentas, pues yo voy a siempre valorar y tener ahí como un tesoro bien guardado. Entonces, pues sí, ojalá lo respeten y ojalá y ya, déjense de mamadas, déjense de... ¡Uy, pobres perras, déjense de mamadas!